Vamos a separar, me hacen formato de todo y... ¡Bisbal! Con la anorexia. ¡Bisbal! Sí, David Bisbal, el marido de la chica. Pero eso es el tipo de la anorexia. Te lo hacen en la computadora eso. Mira, ya me dijo. Porque yo la vi la precaranda. Bueno, pero no tengo la anorexia real. No puede filmar dentro de la clínica donde estaba él, porque viste que están todos piantados. ¡Bisbal! ¡Bisbal! No sé cómo salió a nosotros, David. ¿Viste que tenía doble vidrio? Pero no puede filmar adentro de una clínica. No, en la puerta de la clínica, no adentro. ¿En la puerta de la secretaria? ¡Bisbal! ¿Cómo es, Bisbal? ¡Bisbal! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! A mí me gusta Kerem. No, Kerem, Kerem. No, no me gusta ni el otro tampoco. ¡A mí me gusta mi dulce! ¡Ay, sí! ¿Viste cómo él descontó? ¡Cuándo se esperiste! Vino las... Hot dogs, hot dogs, hot dogs. ¿Ahora quién lo vio? ¡Las empanadas están llenas de pelo! ¡Nico! 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 ¿Viste la ética profesional? ¡Nico! 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 ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la abuela! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡García! ¡HONOR! ¡HONOR! ¡Eeeeh! ¡No! ¿Dónde se hace con la oreja? ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace? No sé yo no... ¿Dónde se hace? ¡Te crecieron las orejas! ¿Cómo se llama? ¿La tonta? Eh... ¿La abuela sabe? Sí, sí.